El mundo puede cambiarse en días, pero hay días que cambian el mundo. Hoy es una fecha histórica, el 15 de octubre, bajo el lema Unidos por el Cambio Global, 951 ciudades de 82 países están ya en estos momentos ardientes tomando las calles del planeta para reivindicar este cambio de paradigma. Así arrancamos la emisión especial de Agora Sol Radio. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuándo empezaron a conectarse otros puntos? ¿O bien a que este cambio, a este movimiento 15M, se haya trasladado a otras ciudades, a otros países? Carlos. Bueno, fue una fecha lanzada hace ya muchísimos meses, fue a finales de mayo. Bueno, que nos parece tan lejos que en realidad no ha pasado ni medio año. Sí, también. Parece que ya ha pasado toda una vida, ¿no? Sí, tal vez. Y bueno, iba con la idea que estaba un poco desde el principio de intentar extender lo que estaba pasando aquí en Sol y en todas las ciudades de España al mayor número de sitios posibles en el resto del mundo. Y bueno, desde el principio ya hubo puntos en los que se replicó todo lo que estaba pasando aquí. Sí, al principio eran mayoritariamente movimientos de españoles que estaban en otros países, pero poco a poco fueron incorporándose gente de cada país. El mapa creo que lo abrimos el día 27 de septiembre, o sea, hace dos semanas, dos casas. Y el día que lo abrimos había 80 ciudades, en la que había algo planeado para el día 15. Fueron 80 ciudades que metimos nosotros a mano en el mapa porque eran convocatorias que ya conocíamos a través de todas estas herramientas que recibimos. Y fueron las 80 iniciales que pusimos, lo abrimos y desde ese día ha sido un ritmo de 50, 100 convocatorias nuevas cada día hasta llegar a las 1040 que había esta mañana. Y como algo realmente increíble el que haya tantísima gente en tantos lados, porque ya no solo esos países en los que, como decíamos antes, hubo movimiento desde mayo, como pueden ser París, Bruselas, Berlín y demás, sino que es que se han ido sumando países de Europa del Este, muchísimos, países de Asia, o sea, de sitios con los que no habíamos tenido ningún contacto directo todavía. Y bueno, pues a raíz de esta convocatoria hemos empezado a hablar con ellos. Yo creo que fue muy aceptado el rescatar cuatro puntos, cuatro puntos que eran los que más habían sintonizado dentro de todas estas conexiones que se están haciendo con otros países. Uno era, ayúdame Carlos, uno era el tema de la horizontalidad, o sea, este mensaje de paridad, de resolver los temas en conjunto, de no líderes del nosotros. El otro tema era la no violencia, la no violencia como metodología. Había otro tema, la inclusividad, la inclusividad y la inteligencia. El pensamiento colectivo decía ahí, ¿no? El pensamiento colectivo. Esto es un fenómeno inédito en la historia de la humanidad. O sea, estamos ante una situación en la cual se están saliendo a la calle gente por primera vez de todos los países y no para una manifestación porque ya ocurrió en ese momento, con la guerra de Irak y todo eso, pero aquellos fueron como explosiones de rabia, de descontento, de denuncia, pero que luego no continuaban. Es que aquí es una situación totalmente distinta. Es que aquí lo que se está planteando hoy es que, muy bien, nos manifestamos, hacemos una fiesta, pero acabamos el día asambleándonos. Acabamos el día diciendo, bueno, ¿y esto cómo continúa? Sí, la gente de Nueva York es muy consciente del poder simbólico de la ciudad de Nueva York y de Wall Street. Y, bueno, para los Estados Unidos, desde Nueva York, después de eso, se fue muy rápidamente a 10, 20, 40, 60 ciudades, en un tiempo malo, se fue expandido. Después de Nueva York, en solo una semana, se fue a 10, 15, 20 ciudades, se extendió muy rápidamente después de Nueva York. Bueno, quiero decir, desde el principio, por meses, la historia de los problemas económicos en los Estados Unidos está realmente orientada a Wall Street, a las compañías de negocio, a los complejos militares, y así, 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 así. Entonces, Wall Street fue realmente la clave, y ahora la información se vuelve más y más cada día, y Wall Street realmente manipula el mundo, más o menos. Entonces, vaya a Wall Street a tomar ese punto como referencia de lo que es el poder económico y después el poder militar y todo lo que es más. I was connected a little bit at the beginning, but what was very interesting was, half of the people were from Spain, maybe not half, but a good portion. And so, they really helped contribute to develop the process and not repeat the same mistake of what has been done in Madrid or Spain. Y ellos se han estado contribuyendo mucho a tratar de ayudar en el proceso y sobre todo evitar que se cometieran los errores que se pudieron cometer aquí en Madrid. Well, I think that's what happened here in Madrid too, that's the quality and the deepness of the people who are running the story. It's really, they are young, but they are very clear. And they are not ready to sell the soul for a dollar. No. No, I stand, they're not sure they're going to be in the future, they are going to have a dollar. No.